Este no es un llamado para toda la humanidad. Este es un llamado para unos pocos que deciden hacer la diferencia. A los que se equivocan pero nunca se rinden. A los inconformes. A los que inspiran con sus palabras. A los que creen. A los que quieren recorrer el mundo. A los que despiertan sus sentidos. Este es un llamado a los inmortales. A todos los que quieren que sus palabras inspiren el mundo. Porque la inmortalidad es escribir la historia con actos. ¿Qué estás esperando para hablar inglés? Be Immortal. Americana Schoolway. Aprende inglés.